Muy buenas gente, hoy les vengo a traer un video para aquellos que me preguntaban tanto en los comentarios que como podían remolcar autos. Como sabrán en GTA V está la forma de toda la vida que no necesita ningún mod. Solo debes agarrar una grúa normal, bajas el gancho con la tecla control, enganchas el auto, lo subes con la tecla shift y te lo llevas. Luego cuando lo quieras dejar en algún sitio solo lo bajas un poco con la misma tecla control y presionas H. Ya con eso se despegará de la grúa. Sin embargo, eso es solo con las grúas de gancho. Rockstar en ningún momento nos dio la posibilidad de hacer eso mismo pero en grúas de plataforma. Por ello, el método que les vengo a comentar hoy requiere que instalemos un pequeño mod con el cual podremos usar ese tipo de grúas. Y bueno, para usarlo será tan sencillo como abrir el Trainer 5 con F3, con nuestro pad numérico irnos a la sección vehículo spawning, bajan hasta utility y allí eligen la Bapit Slam Truck. Es muy importante acotar que si tienes el mod del concesionario que subí hace tiempo, la puedes comprar allí e igual te funcionará. Pero bueno, en lo que ya la tengamos spawneada vamos a buscar cualquier vehículo. Obviamente que no exceda el largo y ancho de la propia grúa, porque si no, pues no cabe, obvio. Nos acercamos a la parte trasera y presionamos la tecla E. Ya solo nos bajamos y conducimos hasta donde queramos dejar el vehículo. Luego de eso, para sacarlo del remolque debemos subirnos y presionar E de nuevo. Quiero puntualizar que, a veces, no todo el tiempo, al hacer esto último se puede provocar un bug que hace que el auto salga disparado. No es muy común, pero suele pasar. Y bueno, cambiando el tema, te dejaré una lista de reproducción para que veas todos los mods que he subido a este canal y que además podrás combinar con este. Te la estaré dejando por aquí arriba a la derecha. Y ahora sí, pasamos a la parte de la instalación. Antes de empezar, recomiendo que hagas una copia de seguridad de tu GTA V antes de instalar cualquier mod. Si no sabes cómo hacerlo, aquí arriba a la derecha te aparecerá un video para que, bueno, vayas a verlo y sepas cómo es dicho proceso. Eso es la copia de seguridad, es algo opcional, sin embargo, yo recomiendo hacerla. Y bueno, necesitaremos Screehook 5, Screehook B.net, también por aquí Trainer 5 y el mod como tal. Todos los links hacia estos archivos estarán aquí abajo en la descripción para que, bueno, vaya más fácil hacia ellos y hagan los pasos de este video, obviamente. Vamos aquí al Screehook 5, lo abrimos, lo ponemos para acá, vamos a donde se instaló nuestro GTA V, en mi caso disco local de juegos, Grand Theft Auto V. Obviamente ustedes tienen que buscar su carpeta, o sea, donde se instaló su GTA V. Y bueno, lo que estén en la carpeta principal del GTA V, vamos aquí a la carpeta BIM, vamos a pasar todo esto para acá de esta manera. Ok, en lo que esté allí, vamos con lo otro, Screehook 5.net, lo ponemos para acá, vamos a pasar todo esto que está aquí para acá de esta manera. Ok, vamos con lo siguiente, que es el Trainer 5, lo abrimos, lo ponemos para acá. Pasamos estos dos archivos que ven aquí, los agarramos, los lanzamos para acá también. Y vamos para lo último que vendría a ser esto, ¿no? Lo abrimos, lo ponemos para acá, entramos a esta carpeta. Y bueno, como ustedes ven aquí, este archivo que, bueno, que termina en .dll, lo vamos a pasar a nuestra carpeta Scripts. Para ello lo que hacemos es crear una carpeta llamada Scripts, aquí en nuestro GTA V, le damos clic derecho, nuevo, carpeta y ponemos Scripts. Ponemos así, este nombre. Y bueno, lo que esté allí, damos Enter. Y bueno, entramos a nuestra carpeta. Si ya ustedes la tienen, obviamente lo que hacen es entrar a su carpeta Scripts y sencillamente pasan este archivo que ven aquí para acá. Y bueno, lo que eso esté allí, cierran ya, bueno, esto, cierran esto y pueden ir a su GTA V para, bueno, disfrutar de esa modificación. Un agradecimiento muy especial a Armando Félix Velázquez, Nextro, MCMNBlackGhost, El Cholo Vago, Mario Espina, Fran777 y al amigo GruntGamer por hacerse miembros del canal y apoyar monetariamente la creación de contenido. Recuerda que tú también puedes ser parte de este canal presionando el botón azul que dice unirse al lado del botón suscribirse. Y ahora sí, pasamos con los saludos de esta semana. El primero es para Michelle Rodríguez, el segundo Andrés Felipe Mejía, el tercero Mauricio Adrián, SLBR Games, Ashley Guasa, David, Ghost, Luciano Cruz y el amigo Gael MD. Un millón de gracias a ustedes por pedirme que los saludara, también a los que comentaron, likearon y compartieron. La verdad que eso me ayuda a seguir aquí con ustedes. Y antes de que te vayas te recuerdo que tengo Discord, así que si te quieres pasar por allí, serás bienvenido. Y bueno, si te gustó este video dale like, comenta, suscríbete, comparte que la verdad me ayudarías un montón. Y bueno señores, hasta el siguiente video.